Un día lleno de diversión y entretenimiento, así fue el 30 de diciembre de 2017 en San Isidro del General, los más pequeños disfrutaron Sí, me gustó mucho y me gustó mucho el camión de bomberos y estuvo muy divertido y me divertí mucho con mis amigas ¿Ya se subió a los inflables y todo? Sí, a todos ¿Pero quieres seguir entonces en las piscinas? Sí ¿Y el agua no importa? No importa ¿Y el frío? No importa Muy divertida y me gustó mucho que los bomberos vinieran a tirar el agua y los inflables, estuvo muy divertido Y divertirme con mis amigas también ¿Ya siguen haciendo la fiesta? Sí ¿Ya se subió a los inflables y ya estuvo en las piscinas y todo? Sí ¿Y va a seguir? Sí Sí, todo algo así loco y a veces golpes y todo, pero todo divertido ¿Qué es lo que más le ha gustado? El inflable para saltar, sí es todo rico y todo, me divierte demasiado ¿Y cómo le fue con el agua a los bomberos? Uy, muy divertido y todo, y todo fría, pero ya es divertido, súper Uy, está increíble todo, lo más lindo Se va muy feliz a usted Sí, es que todo está muy divertido Ajá, que lo siguen haciendo entonces Sí, todos los años, sí ¿Y tú siempre vienes? Sí ¿Lo siguen trayendo entonces? Sí Sí Y más aún cuando los bomberos tiraron agua Bueno, se ha hecho ya costumbre venir a prestar colaboración con los niños, que son los que más disfrutan en esto Ahí les llenamos unas piscinitas, les echa un poquillo de agua, se divierten, hacen un carnaval y ahí les ayudamos un ratito para que disfruten el día y la tarde ¿Y más bien hasta aprovechan para conocer la unidad y compartir con ustedes? Es parte del proyecto, que estén ahí, que lleguen a la unidad, se toman fotos, sacan los equipos y todo eso es parte de la proyección y que no tengan temor Esta actividad fue para toda la familia, hubo inflables, pintacaritas, exhibición de vehículos y música, desde los más pequeños hasta los adultos disfrutaron, pues hubo actividades para todos Está muy bueno, buenísimo, sí ¿Que la sigan haciendo todos los años? Sería muy bueno, porque esto es cuestión de mucho cariño para el pueblo, sí Sí, es un día, yo veo que es una cosa muy bueno Ah, sí, está muy bonito y muy, sí, muy bonito realmente, es la primera vez que vengo aquí ¿Qué es lo que más les ha gustado? Ah, de todo realmente ¿Bonito? Bonito, súper bonito Muy bonita, la verdad es que Jeffrey sí ha votado con esas actividades, porque el año pasado fue igual, muy bonitas ¿Usted considera? Los que disfrutan, la verdad ¿Usted considera que se debe prevalecer? Claro ¿En la alcaldía de Jeffrey? ¿En la actividad? Ah, sí, muy bonito, la verdad es que Jeffrey ha hecho muy buenas actividades y sí, muy bonito Está bonita ¿Qué es lo que más les gusta? Bueno, yo traigo a los chiquillos a que brinquen un rato, los inflables Bueno, para participar A ellos les gusta mucho brincar, entonces para que saquen un poco de energía Una vez más, la municipalidad de Pérez Celedón organizó la misma, donde decenas de personas disfrutaron Así mismo se contó con la participación de la empresa privada que aportó en la alimentación Qué importante y estamos muy contentos que la municipalidad volvió a retomar este concepto de que es en Pérez Y yo he visto que en Pérez ya estamos privilegiados por todos lados, gracias a la municipalidad que hizo toda esta invitación a diferentes empresas, sobre todo a las universidades Y estamos para el pueblo, por el pueblo y seguimos por el pueblo, este es un regalo para el pueblo Bueno, que no lo quiten entonces No, jamás, jamás bien, antes era el mismo 31, verdad Pero Dios quiere que no lo quiten porque viene mucha gente de los pueblos Mira que desde las 6 de la mañana que estamos acá, nosotros nos tocó todo lo que son frutas y ha sido un éxito Estamos repartiendo café gratis a todas las personas del cantón de Pérez Celedón En la mañana estuvo muy buen movimiento de gente, gente que nos acompañó con el desayuno familiar ¿Puede faltar un café? No puede faltar el café, el valle es el que da energía Y si usted sin energía, que va, estamos mal Vamos a ver, Pérez Celedón, buenas noches Desde las 7 de la mañana del 30 de diciembre Y hasta prácticamente la 1 de la mañana del 31 hubo fiesta Esta actividad fue parte del Festival Luces del Valle